El señor no ha querido convocar a una reunión, no ha hecho un corte de caja nunca, un informe financiero, nunca ha tenido una reunión de consejo con los presidentes y delegados y el consejo directivo de la Unión Ganadera. Ni con esta persona ni con las arbitrariedades, pues peor, peor porque ya no tenemos el estatus sanitario, no se hace nada para recuperarlo y trae a sus acopiadores con carrilleras de aretes y ellos no batallan para heretar un becerro y el ganadero batalla mucho.